Hola a todos, aquí el FreshNimper97 comentando otra vez Bueno, seguimos con los lives Donde os dejé en subbase Sigo jugando con los mismos, Scars, Martini, Manda Y a ver que tal El tercer live del Modern Warfare 3 O sea, perdón, del Modern Warfare 2 Es que estoy pensando que salga ya el Modern Warfare 2 Bueno, vamos a ya en subbase Voy a cambiarlo de Clash Venga, a la UMP Ya está, ya Ya está, ya está Es que os haré accidente otra vez Oye, o Yo no quiero dejar clave, tío Para los demás Martini, Martini 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 Tío, hay un truco para hacer esto Ahora Bueno, macho Que anormal Gracias, Franco No, 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 no No, no La pistolita, venga A tu caso A ver, te pillé Venga Venga Por el dios puto, lanzagrada Aún sigue la gente con una zornada Venga Venga No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Espera, espera, que por aquí se lo dice. Bien, wow. ¿Dónde está? A mí también me ha matado el niño, con la pena venta, tronco, te has visto una pena venta. ¡Aquí, tronco, no me acude tú! ¿Qué ha pasado unos polones de ti? ¡Hala, wow! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Hay un cobra por aquí que gane. ¡Venga, sí, comando! ¡Lo sabía, comando! Si uno no me mata, comando, venga. Como yo, yo también lo llevo. ¿Qué más le queda? ¿Qué más le queda? Venga, tronco. ¿Qué más voy, tío? Un 3-7. Venga, tronco. ¡Venga, tronco! ¡Venga, tronco! ¡Venga! ¿Cómo me ha matado, tío? La hace rica No, no, gracias Joder, hombre Qué mala partida, tío Qué mala partida, tío El enemigo infectó El enemigo infectó Tiro la cabeza Eres, yo si mi esposa Ah, ya Me mantome ellos Te lo tiro Te he matado ¿Dónde estás? He matado 3 veces al mismo ¿Por qué te ves en tu vida yo sin mi hijo? Ah, tío, paquete, de al lado. Buena, ronco, con la scarpe. Mucho de 10. Una cajita. ¿Cómo es, tío? Con comando, ¿no te jodas? Si me tiro a puta hora disparándole... Otro. Con comando. Con comando, tío. A mí también un comando. Otro, macho, pero por favor con los comandos, tío. ¿Cómo es, tío? Se va a acabar la partida y yo a mí con un negativo. He vengado, venía. Venía a haber salvado. No, venga. No, no podía. Se habían estado justo cuando ya habían salido. Más gente de ayuda ahí, Camilo. Más gente de aquí sí que te he salvado. Venga, tronco, venga, al con la espalda. Cuánta gente de ahí, tío. Más gente de cuidado, eh. Qué jodas. ¿Qué jodas? Código, mamá. Qué jodas. Qué jodas por detrás. No, no veo más. No veo más. No veo más. Estás más cabrón. Ándale, carándale, carándale. ¿Qué piden? ¿Qué tenías formando? Tenías un... ni un film. Bueno, tío, ¿un apoyo aéreo? Pues si antes iba mal ahora con el apoyo, ¿qué va a hacer? Bueno, no. Venga, tonto. Joder, un 10-3. Tío, qué malo. Última baja. Muy bien, bueno. Escazo ahí. Ponte el financiador, tío. Ponte el financiador mejor. Qué mala partida, tío, ahora. Voy, una buena, una mala. Qué buena partida. A los delgastores de... Uy, ya. Bueno, pues hasta aquí... El... El tercer like. Y... Lo he dicho anteriormente. Que paséis por el canal, que os suscribáis. Si queréis, si os gustan los vídeos. Cualquier sugerencia, alguna que tengáis, me lo decís. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. No. 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 Gracias por ver el video.